Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que pedirle a todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien más Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Ay, no hay que ir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que ir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Hay que ir cantando Dios está con él La reybet La reybet Por la reylet No hay que llorar No hay que llorar Talvez Gracias.